Estimados estudiantes, un cordial saludo. Vamos a tratar un tema de suprema importancia a la hora de estructurar fórmulas y funciones o diferentes cálculos en hojas de Excel. El tema lo vamos a denominar referencias relativas, absolutas y mistas. Bajo el contexto de Excel, cuando estemos aplicando fórmulas y funciones, es importante aplicar algunos criterios para poder operar. Estos criterios los vamos a denominar referencias y nos van a facilitar la dinámica a la hora de copiar y pegar fórmulas dependiendo de la necesidad que tenga el usuario a la hora de realizar estos cálculos. Vamos a hablar de cada una de las referencias de las tres que son relativas, absolutas y mistas y vamos a hacer un ejemplo práctico en esta hoja de cálculo que nos permita comprender de forma clara para qué se utilizan. Hablemos de las referencias relativas. Estas referencias relativas son básicamente las referencias bajo la cual se crea de manera original o de manera normal una fórmula en Excel. Estas referencias relativas básicamente lo que hacen es que los cálculos van a estar en relación o relativamente alineados con el valor con el cual se está realizando el cálculo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para que lo comprendamos de una forma más clara. Tenemos una columna que sería la columna B. En la columna B tenemos una serie, una línea de datos, datos numéricos. Tenemos la columna C. Tenemos otra línea de datos numéricos. Y en esta columna D vamos a realizar una operación matemática. Esta operación va a ser una multiplicación. Vamos a multiplicar este valor por este, este otro valor por este y así sucesivamente. Entonces, simple, a la hora de realizar una fórmula, recordemos que toda fórmula o toda función de cálculo debe iniciar con el símbolo igual, que es con el cual se construye, se arma pues la fórmula. Le vamos a dar acá igual. Vamos a seleccionar el primer dato numérico, que en este caso está en la celda B4. Y lo vamos a multiplicar. Este símbolo sería el de multiplicación para este caso. Y lo vamos a multiplicar por el segundo valor numérico que está ubicado en la columna C, que para este caso sería C4. Entonces sería B4 por C4 y le damos Enter. Al darle Enter, pues nos da 108. Esto es un resultado. Y ese resultado está en función a estos dos valores. Le voy a dar doble clic a esta celda. Le voy a hacer un poquito de zoom para que podamos entender muy bien cómo opera. Mira, miren que está dándonos la coordenada de la primera celda que seleccionamos, que en este caso sería B4. Está la B que es la columna y está el 4 que es la fila. Y lo está multiplicando por la otra columna que sería C y por el 4 que sería la fila. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos? ¿Qué tienen en común que están bajo la misma fila? Fila 4, fila 4. Pero, ¿qué es lo que cambia? Cambian las columnas en las cuales se encuentran los valores. Si nosotros deseáramos replicar esta fórmula, pues básicamente lo que hacemos es copiar. Vamos a hacerlo de una forma sencilla. Simplemente vamos, como en ocasiones denominamos arrastrar. En este caso es un proceso de copiado, de barrido. Y aquí cuando nosotros seleccionamos esta celda donde está la fórmula, se nos genera una especie de recuadro o marco un poco más oscuro. Y en el extremo inferior, voy a colocarle un poquito de zoom, de igual forma sigue sosteniéndose en el mismo tamaño. Podemos observar una pequeña intersección en este ángulo inferior derecho. Si acercamos el puntero de mouse, miren que se nos convierte en una cruz. Le damos un clic sostenido y simplemente comenzamos a copiar de ahí hacia abajo con el mouse sostenido. Al soltar lo que hace él, replica la operación matemática que hicimos en la parte superior, que tiene que ver directamente con esta multiplicación. Si le damos doble clic a esta fórmula, miren que él está multiplicando es b5 por c5. O sea que son relativas una con la otra. Si nosotros le damos doble clic es b6 por c6 y así sucesivamente. ¿Qué ocurrió acá? Que la fórmula se volvió incremental. Comenzamos esta primera multiplicando por la fila 4 como punto de referencia. Y si nos ubicamos acá, miren que ya estamos en la fila 9. O sea, se generó incremental. Y esta fórmula la podemos replicar de aquí hacia abajo hasta la fila que nosotros consideremos sea necesario. Y comienza a generar esos cálculos de manera independiente por cada una de ellas. Entonces, esto es lo que nos vamos a denominar referencias relativas. La forma, la estructura en la que están escritas estas dos, estas fórmulas en función a las celdas para esta operación matemática. Así funciona Excel desde su punto de vista básico, normal y nativo sin tener que hacer ningún tipo de cambio o modificación. Continuamos con las referencias absolutas. Las referencias absolutas básicamente las vamos a aplicar teniendo en cuenta que tenemos un valor que vamos a denominar una constante. Para este caso en especial y el ejemplo que vamos a desarrollar, tenemos igual unos valores. Estos valores son dinámicos porque están en celdas diferentes. Pero lo que pretendemos hacer es que cada uno de estos valores se multiplique por un valor único, que viene a ser este. Lo cual indica que este 9 que está en esta celda sería nuestra referencia absoluta. Significa que este 12 se va a multiplicar por 9, 15 se va a multiplicar por 9, 25 se multiplica por 9, 36 por 9 y así sucesivamente. Lo cual indica que estos valores se van a incrementando, pero este 9, esta celda que para este caso sería F2, sería siempre la celda a la cual se direccionaría toda la multiplicación. Vamos a hacer entonces el ejercicio. Hacemos la multiplicación como lo venimos haciendo. Iniciamos una fórmula con el símbolo igual. Vamos a seleccionar el 12, que sería en este caso la celda B4 y lo vamos a multiplicar por 9. Perfecto. Hagamos la celda, hagamos el cálculo de esta forma y le damos Enter. Si hacemos lo que también hicimos en la referencia relativa, que básicamente es copiar hacia abajo este cálculo, simplemente lo arrastramos, lo copiamos y lo soltamos. Pero miren lo que ocurre. Todos estos valores nos están dando 0, mientras que este, que fue el primer cálculo que hicimos, nos está dando el valor correcto. ¿Qué está ocurriendo? Entonces observemos, está multiplicando 12, que sería B4 por F2. Pero cuando le damos doble clic acá y revisamos la fórmula, miren lo que ocurrió. No, se incrementó. Este está bien, B5. B5 está direccionado a 15, pero F3 está incrementado. O sea que en este caso, esto quedó como si fuera una referencia relativa. Y si observamos acá, pues observemos que se sigue incrementando. Por eso nos da 0, porque estos valores están vacíos. Voy a borrar esta fórmula y vamos entonces a aplicarle algo a esta fórmula inicial, para que entonces nos funcione como debería de hacer. Vamos a hacerla nuevamente. Igual, seleccionamos 12 y lo multiplicamos por este 9. Recordemos que todas se van a multiplicar por este 9. Las referencias absolutas para que este F12 quede anclado, quede congelado, quede de alguna forma siempre como una referencia absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Hay una tecla en nuestros equipos de cómputo que es la tecla F4, función 4. Si nosotros oprimimos la tecla función 4 una vez, le va a colocar, miren, por defecto le pone el signo pesos. Se lo coloca a la columna y se lo coloca a la fila. Este signo pesos lo que indica es que se está congelando, está convirtiendo esta celda que sería F2 en una referencia absoluta. O sea que no importa cuánto tiempo lo copiemos de ahí hacia abajo, pues se va a estar siempre redireccionando a esta celda en especial. Lo otro que también tenemos acá es que si le damos F4 nuevamente, le coloca solo el signo pesos al 2, que sería la fila. Si le damos F4, le coloca el signo pesos solamente a la F, que es la columna. Y si le damos el signo F4 nuevamente, simplemente nos queda como una referencia relativa, como lo teníamos inicialmente. Para este caso le damos F4. Puede ocurrir algo. Si no tenemos la tecla F4, ¿qué podemos hacer? Muy simple. Digitamos el signo pesos. Colocamos el signo pesos. También lo podemos hacer digitado sin ningún inconveniente. En este caso le damos Enter. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver otra vez a copiar la fórmula hacia abajo. Y si podemos observar, aquí se me pasó una celda. Voy a borrar esta celda de acá. Y si podemos observar, tenemos aquí ya los cálculos. Miren, todos están funcionando. ¿Qué es lo interesante? Que yo le doy doble clic y miren lo que ocurre. Me está mostrando B7 como una celda relativa porque se está incrementando. Pero F2 no la está mostrando como una celda absoluta, como una referencia absoluta. No importa en qué lugar nos ubiquemos, siempre se va a estar direccionando y enfocando directamente a la celda F2. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una fórmula en la cual pretendemos que este valor sea el único que cambie. Que también es lo interesante, si yo cambio este 9 por un 4, miren que automáticamente todo cambia, todo se actualiza. Si le colocamos acá 7, los cálculos se actualizan. Si le colocamos, supongamos 12, miren que vuelve y recalcula. Y si le colocamos el 9, que era el valor que teníamos, vuelve otra vez acá y nos realiza los cálculos. Esto es lo que estaríamos denominando referencias absolutas. Muy bien, estudiantes, continuemos con la referencia mixta, que es la última parte de todo este concepto que hemos venido trabajando. En las referencias mixtas, aquí sí vamos entonces a realizar otro proceso bien interesante. Con las referencias mixtas, pues aquí lo que nosotros pretendemos es realizar una combinación de estas. Para este ejemplo, voy a minimizar esta barra que tenemos acá, que es la cinta de opciones. Simplemente nosotros ingresamos al menú y desde este clic que tiene acá podemos anclar la barra para que quede fija. O simplemente le damos clic a esta flechita hacia arriba y simplemente la minimizamos para que nos quede un poco más de espacio. En las referencias mixtas, como la palabra lo dice, es una mezcla. Es una combinación entre una referencia relativa, que es aquella que se mueve, que es dinámica, que orgánicamente se va construyendo y se va incrementando. Y una referencia absoluta, que son este tipo de referencias, que ya sabemos que son como un anclaje, que están congeladas y están fijas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una especie de tabla de multiplicar. Necesitamos multiplicar uno por uno, dos por dos. Digamos que en este caso, si fuéramos a hacer esta multiplicación, pues aquí nos debería dar 5 por 6 o 6 por 5. O sea que aquí nos debería dar 30 en esta intersección y queremos hacer entonces esa multiplicación. Vamos a hacerlo entonces de varias formas. Vamos a hacer entonces lo que típicamente haríamos. La fórmula en la que iniciaríamos con seleccionando el primer valor. Como es una multiplicación, pues podemos iniciar con el valor superior o con el valor vertical, que sería el de la columna B. Y lo multiplicamos por el segundo valor. En este caso sería C4 por B5, ¿cierto? Y le damos Enter. Aquí nos está diciendo que 1, claro, 1 por 1, 1. Muy bien, aquí está haciendo la multiplicación. Y aquí en la barra de fórmula, pues también lo observamos y podemos ver los colores que nos indican que la fórmula ya está interactuando. Perfecto. Así es como normalmente lo hacemos. Nosotros podríamos copiar esta fórmula, ¿cierto? Simplemente podemos copiarla de forma horizontal y aquí la copiamos de forma vertical. Y observemos lo que ocurre. Esto no está bien. O sea, 1 por 4 nos da 24. Aquí hay un error, hay algo que sabemos que no está bien. Y esto que nos muestra acá es que hay una cifra, hay un valor tan grande que no cabe dentro de la celda. Inclusive nos lo muestra en notación científica, indicándonos de que... Y estos están generando un error. ¿Por qué está ocurriendo esto, estudiantes? Entonces, si observamos este dato, donde decimos que 3 por 2 nos está dando 24, miren lo que ocurre. Claro, está con una referencia relativa. Al estar en función a una referencia relativa, los datos se están incrementando, están calculándose de manera aleatoria, teniendo en cuenta que se incrementan de manera vertical y horizontal. Realmente aquí lo que necesitamos es que multiplique este 3 por este 2. Entonces, vamos a borrar todo esto, seleccionamos, le damos a suprimir y vamos a realizar entonces el cálculo como debería de ser. Voy a colocarle un poquito de zoom para que hagamos esta primera fórmula. La hagamos bien, teniendo un nivel de comprensión muy claro sobre la lógica en la cual debería de operar. Hacemos la fórmula como lo hacemos normalmente, como hicimos la fórmula inicial. Donde seleccionamos C4 y lo vamos a multiplicar, en este caso por B5, que sería el otro cálculo. Al multiplicar estos dos datos, si le damos Enter, pues nos da 1. Esta fórmula está perfecta. El problema es que cuando la copiamos dentro de esta matriz, porque este ya es un concepto matricial, porque es la función de columnas con filas, nos estaría generando ese error. Entonces, como aprendimos que las referencias absolutas trabajan con el signo pesos y el signo pesos nos permite congelar ciertas cosas o anclarlas o convertirlas en referencia absoluta, para este caso vamos entonces a comprender muy bien qué tendríamos que convertir como una referencia absoluta, que en este caso sería mixta porque sería una combinación. Entonces, observemos. En la parte superior, aquí, esta fila de números que tenemos que van del 1 hasta el 9, observemos que están equiubicados, están ubicados en función a una fila. ¿Cuál sería la fila? La fila sería la fila 4. Y los que están en posición vertical están en función a una columna. Todos están en la columna B. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros, para este caso, deberíamos de congelar el 4, porque el 4 es la fila donde están ubicados todos los números de forma horizontal. Y la columna había que dejarla sin congelar o sin anclar. ¿Para qué? Para que la columna se incremente a medida que copiemos. Para este caso, donde tenemos B5 que está en función a la columna, estaríamos haciendo lo contrario. Debemos de colocarle el signo pesos a la B. ¿Por qué a la B? Porque es la columna en la cual están los datos que queremos multiplicar. Pero el 5, que es la fila, se debe ir incrementando. Porque a medida que copiemos la fórmula hacia abajo, esta se debería incrementando a la fila 6, a la fila 7, a la 8 y así sucesivamente. Entonces, ingenieros, para este caso, vamos entonces a iniciar con el primer dato. Si nosotros le damos la tecla F4, miren que me le coloca el signo pesos a todo. No, necesitamos solamente que nos quede el 4, que es la fila donde se encuentran los datos numéricos. Le damos F4 nuevamente y efectivamente aquí, ¿qué le coloco? Le coloco el signo pesos solamente al 4, que es la fila. Ahí está perfecto. Hacemos lo mismo con la otra celda, que en este caso sería B5. Le damos F4, le coloca el signo pesos a todo. Le damos F4 nuevamente, le pone el signo pesos al 5, que es la fila. Pero necesitamos la columna y en este caso le damos nuevamente F4 y observemos. Le puso el símbolo o el signo pesos a la columna. ¿Qué está queriendo decir? Aquí nos está congelando, nos está anclando la fila, que es donde están los primeros valores. Y aquí nos está anclando, nos está congelando la columna donde tenemos los segundos valores con los cuales vamos a realizar los cálculos. Démosle Enter. Voy a bajar un poco el zoom de esta parte para que simplemente hagamos el copiado y hagamos una verificación en la cual validemos que los cálculos se estén haciendo correctamente. Simplemente voy a copiar de manera horizontal. Miren que aquí está funcionando muy bien. Pues cada uno de estos datos de la parte superior se está multiplicando por uno. Es más, si le doy doble clic acá, miren que está multiplicando. En este caso estaría multiplicando la celda I4 por B5. Pero vamos entonces a seleccionar estos datos y vamos a copiarlos de manera vertical hasta aquí abajo. Observemos. Los cálculos se hicieron de manera correcta. Aquí hay un ejemplo muy claro. Miren, simplemente vamos a los dos extremos. 9 por 9, 81. Si nos ubicamos aquí en esta parte central, vemos que 6 por 5 o 5 por 6 nos daría 30. Pero ¿por qué? Porque miren, se está incrementando la columna para este caso y en este caso se está incrementando la fila. Y los elementos en los cuales están los valores numéricos con los cuales deseamos realizar el cálculo de la operación matemática, los tenemos para este caso como una referencia mixta. Se llaman mistas porque es una combinación de las dos. Tenemos una mezcla con el signo pesos en la cual estamos haciendo la función de congelar, o sea, de absoluta. Y tenemos otra parte de esa fórmula o en este caso de esa celda en especial en la cual el valor se encuentra libre. Está de manera dinámico, por lo cual se convierte en relativo. Esto es lo que entonces, estimados estudiantes, denominamos referencias relativas, absolutas y mistas que con este ejemplo, con toda seguridad, nos va a quedar muy claro. ¡Gracias!